Bienvenidas chicas a mis productos favoritos del mes de abril Algunos productos los he utilizado más, otros menos Pero me han encantado y me han enamorado Entonces bueno, por supuesto que lo quiero compartir con ustedes Igual algo de esto a ustedes les sirva también Y bueno, espero les guste este video Y vamos a empezar El primer producto es... Y bueno chicas, me ha encantado este enchinador Normalmente utilizaba el de la marca Kala Que también sale muy bueno y dura mucho tiempo Y bueno, el último ya se me descompuso, ya estaba viejito Y bueno, decidí comprarme este de Revlon Y al principio lo sentí como un poco duro Y después de unas 2, 3 veces que lo utilicé Me enamoré Las enchina precioso, en verdad precioso Me atrevo a decir chicas que este Es mi enchinador favorito de la vida En verdad, es mi favorito de todos los que he utilizado Este es el que más me ha encantado Y bueno, el segundo producto son las toallitas desmaquillantes De la marca L'Oreal Estas las compré porque estaban en promoción en Walmart Estaban en 2 paquetitos por $99 pesos Y nunca las había probado Y dije bueno, es mi momento ya que sale en oferta Lo primero que utilizo para quitarme el maquillaje Es una toallita de esta Me lo paso por todo mi rostro muy suave Quita bastante, bastante el exceso La verdad es que después lo complemento Con mi desmaquillante de baño En definitivo, estas toallitas si te sacan del apuro Dejan tu piel hidratada Te desmaquillan perfectamente tus ojos No me irritó Hay algunos productos que llegan a irritar este a mi No me irritó El siguiente producto es Adivinen que es Son pestañas, por supuesto Y bueno, estas son bastante económicas Tengo varias favoritas Que he comprado últimamente Pero bueno, les voy a mostrar así como que Las top, top, top favoritas Y bueno, esta es de la marca Bliss Es el modelo 217 Y como pueden ver Son bastante tupiditas De un lado es más pequeño Y en el otro extremo es más grande Esto da un efecto hermoso Como tipo respingado El ojo se ve muy bonito Y creo que todavía entra un poquito en lo natural Las siguientes son de la marca Moonline Y son muy parecidas Este es el modelo 747 Incluso, mira, aquí está el precio Me costaron 24 pesos Esta, creo que también me costó eso Ninguna pasa de los 30 pesos Son muy económicas Y también son muy parecidas También está el modelo 48 Esta marca, no sé si se llama Ocara O nada más es Cara Pero bueno, es el modelo 48 También son parecidas Solamente que estas son como más negras Más intensas Y bueno, esta está perfecta como para la noche Otras que les quiero mostrar Pero estas son más, más dramáticas Así, más dramáticas Son de la marca Ardell Lashes Y se llama Double Up Que estas son las que tienen doble pestaña Y bueno, si quieres una pestaña así grande Así de que mueves todo el mundo con tus pestañas Estas son ideales En verdad, están preciosas Están bastante tupiditas Están bastante curvas Este definitivamente es para un maquillaje de noche O un maquillaje bastante intenso Para que luzca tu maquillaje con tu pestaña Porque a veces si utilizamos una pestaña Bastante grande En un maquillaje muy natural Se ve muy exagerada Se ve muy grande Más sin embargo Si aplicamos una pestaña Acorde al maquillaje de ojos Hace como un equilibrio Y se ve más linda Oh por Dios chicas Lo que viene me encanta Y me fascina Yo sé que ustedes también Y seguramente muchos ya lo han probado Y son de los glitter De la marca Bisú Vean esto Tengo dos, cuatro Seis Ya se me está cayendo Tengo seis colores Y todos están preciosos O sea, no hay otra palabra Preciosos Este es un amarillito Pero se ve dorado Cuando te lo pones Está precioso chicas Me costaron 15 pesos Así que el blanco y el plateado Creo que son como muy básicos Ese maquillante Oh por Dios ¿Qué les digo? Lo deben de tener en verdad Yo creo que muchos ya lo han probado Pero si no lo han probado No se arrepentirán La verdad es que he probado Muchos desmaquillantes De otras marcas Inclusive unos más caros Y en verdad Este No sé qué tiene Pero Tiene algo Tiene algo que lo hace único Este te quita Glitter de los ojos Incluso te quita Labiales Indelebles Que No te los puedes quitar Con un desmaquillante Te quita perfectamente El delineador negro Intenso No, no, no Esto es una cosa increíble Este producto No debe faltar En su tocador En verdad Lo van a amar Yo lo sé Yo sé que lo van a amar Siguiente producto Es una base de maquillaje Así es Estamos hablando de la misma base Es de la marca Bisú Es la Longwear Foundation Es el tono 3 El que estoy utilizando Esta base Me costó 75 pesos Si bien esta base Bueno, no es perfecta Si tiene como ciertos detalles Y por eso no he querido Hacer la reseña Para darles algunas recomendaciones Pero sin duda alguna Por 75 pesos Chicas Es una muy buena base Muy muy buena base Hay bases Incluso más caras Que No, o sea No le llegan a los talones A esta Es de larga duración La textura es bastante ligera Y se puede trabajar muy fácil Así que bueno chicas Quedo pendiente con la reseña Yo creo que la próxima semana Sin falta Subo ese video El siguiente producto Es muy raro para mi Porque normalmente Estoy casada con un producto Que es este Y bueno Decidí comprar No me fui muy lejos Porque es de la marca Sanssouci Pero es El efecto Cuchara Se llama Extra Curvatura Y definición Vean 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 La La cerda Y la verdad Es que me ha gustado Bastante Todavía no sé Si lo cambiaría Completamente Por este Pero Si me las levanta Bastante Y Como que me las Encurva Efectivamente Ahorita lo que hago Es aplicar Primero una capa De este Rimmel Y después Aplico Otra capa De este Rimmel Y chicas Me dejo Unas pestañas Preciosas Preciosas Luego Les voy a subir Una foto En mi página De facebook Para que la vean Les voy a mostrar Un labial Que no es nuevo Es de la marca Lure Y esos también Los encuentran En la tienda De bellísima En la parte de abajo Les voy a dejar El link De la página De la tienda Para que sepan Cuál es El color Se llama Fairy Pink Y bueno Es un color Carne Con duraznito Melón Saben O sea No entra tanto Así como Cafecito Sino que tiene Un toque De naranjita O sea Está muy lindo Vamos a terminar Con un producto De belleza No es un maquillaje Pero complementa La belleza Es este producto Que ven aquí Es un tratamiento Protector Del cabello En spray Y dice Blalalalalala Esto lo utilizo Para antes De planchar mi cabello Me ha salido Buenísimo Buenísimo Es de la marca Agadir Argan Oil Y bueno Yo utilizo La plancha Bastante caliente A 450 grados Fahrenheit Porque tengo El cabello Bastante chino Y para que me lo controle Un poco Necesito Altas temperaturas Es una temperatura De las más altas Es la de 450 grados Fahrenheit Y la verdad es que Siento que si me ha ayudado Muchísimo Este protector Lo aplico Un poco No he exagerado Porque si no Queda el cabello Brilloso Este Húmedo Y no tiene como que Una muy buena apariencia Y bueno Aplico Y con mis dedos Jalo Arrastro El producto Por todo mi cabello Y bueno Ya de ahí Empiezo a planchar A veces Después de planchar Hay días Que mi cabello Está un poco Más rebeldón Aplico otro Poquito Al final Pero solo Un poquito Igual Distribuyo Con mis dedos Le da un brillo Saludable Al cabello Y bueno Aquí dice Que protege Repara Y da brillo Siento que si Me ha ayudado Muchísimo Este protector Hermosas Espero les haya gustado Mis favoritos Del mes de abril Nos vemos pronto En el siguiente video Cuídense mucho Les mando un besote Enorme Y nos vemos pronto En el siguiente Tutorial Bye